¡Buenas noches! Jacob Park en Basilea, uno de los estadios más estéticos de toda Europa. Los torcedores se engloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Coutinho, Dani Alves, Sotun, es un pase que rompe la defensa, la juega profunda, se pegó nomás, buen despeje, estuvo rápido y atento. Sotun, recibe el pase en el área, se animó a encararlo nomás, Sotun estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Corso, abre la defensa con un pase entre líneas, gran centro. Dani Alves, revienta la pelota bien lejos, se escapa por el lateral, a ver si puede matar el centro. ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. Se anticipa, y la leja del área. Sotun, el gol se hace desear, esto sigue, 0 a 0. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Atención, que ya le pegó! La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Luis Díaz tuvo la chance de hacer un gran gol. El control en velocidad fue estupendo. La tira larga cerca del área. Gran paso a través de la defensa. Corta el gusto esa pelota, era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese paso. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Intenta un paso, aprovecha la posibilidad. ¡Qué buena atajada del uno! Nunca había una reacción igual, fantástica. Tremenda atajada. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Desaguante, tremendo, quita en el área. Sotun. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un paso entre líneas. Se eleva y cabecea. Revienta el peligro, la saca violentamente. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar, ponerse en posición de tiro. Marquinhos, me parece a mí, se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso nueve, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabés que los técnicos no están tan estáticos, se salen permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan. Otra oportunidad más. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! Enorme panorama, con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarlo adentro. El fútbol es un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto de un jugador para caminarse esa chance. ¡Gol! 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 Y el reloj que marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos, unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesante. Esto está a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. A ver a la torre, cuéntenme cómo vio la primera parte. Un poco más durante el primer tiempo, incluso antes de ponerse el estando. Ahora el rival va a tener que alegrar más y eso puede generar espacio para el contraataque. Un recurso que, como vimos, saben realizar. Perú finaliza la primera parte con un 1-0 bastante ajustado. Durante el primer tiempo vamos a realizar como han sido los primeros 45 minutos. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Están ganando con la mínima diferencia. Santamaría, aleja de su área. Continuando con la juego por la fecha. Pero pasa a través de la defensa. ¡Aleja de su área! ¡Aleja de su área! ¡Aleja de su área! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el arquero! ¡Vesita, brinda por la derecha! ¡Soturn! ¡Sin problemas la atajada del arquero! ¡Presionando! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡A ver quién va! ¡Está habilitado! ¡Está haciendo lo que tiene que hacer! ¡A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea! ¡Exacto! ¡Viene con pelota dominada dinámica! ¡Muy bien! ¡Tenemos una modificación más! ¡Dos cambios seguidos! ¡A la defensa! 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 Un poco Ahora Corso Gran pasa a través de la defensa Hoy están bien plantados En las dos áreas Gran partido hasta ahora ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Sí, por muy poco Pero estaba adelantado Bien por el asistente Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Perú se mantiene en ventaja Con aquel gol Sobre el final del primer tiempo Esto continúa 1 a 0 Reymar Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Santa María Esto sigue 1 a 0 Y nos acercamos al final Abre la defensa Con un pase entre líneas Hacemos meter al área Lo dejaron solo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Abre bien la defensa con este pase No tiene suerte con ese pase en profundidad Faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Intenta un pase vacío La juega profunda Le va a pegar Se faltó técnica No le resultó bien esta jugada Quiso sorprender y hacer un golazo Pero no encontró la definición que necesitaba Continuó Es un pase que rompe la defensa Lo va re fuerte El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular los ataques constantes del rival Y se quedaron con el partido Amigos del fútbol Llegamos al cierre de esta transmisión Una jornada puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego Latorre Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!